Ya, puto culero, ya, tómalo, yo no lo quiero Cantado bro, como no, desmesurado, concentrado y yo fuera de aquí Nada más hay sitio pa' mi ego, implosivo, si revinta, cuidado Que pueda haber más peligroso que un espíritu vacío Marcado presa del pasado, lajo como coño bajo De momento lejos, te dejo mi mierda de rapero De postre gaita y tampoco frustrado como tantos faltas desde más lejos Sostengo mi malo pelos de homicidio, sonoro víctima del abuso como todos Y un disparo a la puta cara de fogo de niño pa' cabir aquí en los oídos Hoy doy yo los gritos, puto sobran los motivos pa' que escuches Los ecos huevos y un poco de suerte Espíritas que esperabas todas, no solo una cosa clara Más que suficiente, insuficiente en la vida hasta allí Matriculándolo en rebeldía y que no pare Hoy comete mi causa, remosa el vaso siempre Medio vacío, tranquilo algún día Llenarás de algo más tus letras Confía, verás, un botón de muestra Maestro, ceremonias, rima la escoria Pegan al culo, perspectivas Desde la sepultura, la esperanza es mañana Asesinada hoy, que le jodan bien aquí y ahora O no me vale que tiene de malo, solo no sabe Ignorante cuenta con el cante De dentro siempre, hasta que sale el odio de odiarme Lo toque, puto, pregunte antes Paga si rompe y ya le advierte Con gasano, no lo despierte Con gasano, no lo despierte Y más desventa, y veo más sangre de la que corresponde Pasar aquí la Virgen Fatima era un alien La historia la sostiene, las mentiras La verdad no hay hijoputa que la soporte Directa a puerta, despeja el peligro Siempre en defensa, pero entra, vaya, mira Golpe con defecto, al final de lo pido Más duro, justo por la tela de la araña Y a fila fino en la esquina, que doblas detrás No amasar inadvertido, hay mutilas como un niño o una mosca Baño de mi gana tuyo, dos días de daño, otro año Ya limpiándolo detrás del sueño Que se dormido, creo que llegó No hay neboa sin guerra, ni calma sin agitación Hermanos de lo puesto por la puerta de atrás Clásico, griego y yogur cremoso El punto y femenino helado, de que palopas Pues ya ves dormido en el ruido Espera a ver si me ubico, pico por la puerta del cielo Seguro en caja fino, allí dentro Resmesó el útero y allí me quedo Amigo, a día de hoy no repito Ay, si lo hubieras sabido Pagas la voluntad de escuchar, primo Mi rollo a tu oído Cantado, no Desmesurado yo Fuera de aquí, nada más hay sitio Mami, ego implosivo Si revienta, cuida que pueda ver más peligroso De un espíritu vacío Marcado presa de pasado Palajar como Toño Bajo De momento lejos te dejo mi mierda de rapero Te postrega y tain tan frustrado como tantos Faltaré de más lejos, os tengo mi palo Ah, el homicidio sonoro One, two, bro Víctimas del abuso como tono Velando este homicidio sonoro Víctimas del abuso como tono Estos disparos, a la puerta de los oídos Pa' que abriera los oídos Oye, que los gritos Esperabas, flotas Con una cosa clara Más que suficiente En la vida hasta allí He matriculado, no En rebeldía y que no pare Hoy comenté mi causa Rebo, salvas O siempre medio vacío Tranquilo, algún día Llenarás de algo más Tu letras, confía peras Un botón de muestra Maestro, ceremonia, ritmo, escoria Pegada al culo, perspectiva Desde la semultura Esperanza en mañana asesinada Hoy, que le jodan bien Aquí y ahora no me vale ¿Qué tiene de malo? Solo lo sabe Ya, ignorante Cuenta con el cante Ya, dentro siempre No toque puto, pregunte antes Ya, ahí, malgo la advierten Vamos y roba Vamos y rompe Cerveza y sangre Más de la que corresponde Más de la que corresponde